Saludos amigos de Vandal, como veis estamos en las oficinas de Microsoft porque han traído aquí a la bestia, a Xbox One X, el modelo definitivo, el diseño del hardware que realmente nos ha sorprendido sobre todo por el pequeño tamaño, ahora lo vamos a comparar con los anteriores modelos de Xbox One y como veis en negro mate, un color muy bonito, sobre todo el diseño es elegante, es pequeño, ha perdido los agujeros de refrigeración superior que teníamos en One S, porque como sabéis ahora tiene refrigeración líquida o por vapor que permite sobre todo eso, reducir el tamaño al no tener un ventilador grande a bajas revoluciones para sacar el calor y nada, tenemos la entrada de Blu-ray 4K, ya sabéis que reproduce Blu-ray 4K que es importante, sobre todo ahora con las televisiones nuevas, USB, sincronizador de mandos, todo esto más o menos es igual que en Xbox One S y en la parte posterior tenemos las dos entradas HDMI, dos USB, entrada óptica y un cable de LAN. Importante también, a pesar de la potencia que tiene la consola, no tiene alimentación externa, sino que directamente va por cable de alimentación, o sea que muy bien, sobre todo para los que tenemos que hacer instalaciones en casa que se complicaba demasiado y como os digo, un diseño sobrio, bastante pequeño comparado con eso y sobre todo con Xbox One S, que ya para mí era una consola pequeña, pero que la ha ganado en ese sentido, incluso con toda la potencia extra que lleva, no se puede apreciar mucho seguramente aquí, pero teniéndolas cerca sí que hemos visto como pierde ese casi centímetro y pico en altura y en, no sé, me gusta mucho, sobre todo por eso, porque sigue siendo una consola muy compacta y sobre todo, claro, si la comparamos con la Xbox One original, que era muy grande en comparación con esta, pues realmente hemos ganado ya no solo la pérdida de la fuente de alimentación externa, que es importante, sino también en espacio, en diseño y en principio por el tipo de refrigeración que lleva no debería hacer ni siquiera ruido porque, claro, no tiene ventilación y va mucho más, mucho más limpia en ese sentido. Ya sabéis que estamos hablando de una cosa que sale el 7 de noviembre, vale, a 499 euros y que entre otras muchas cosas, bueno, aparte de todos los juegos que habéis podido ir viendo en Vandal, sobre Forza, sobre Shifo Disp, todos esos Crackdown 3, hay muchos juegos que van a ir saliendo para la consola. También se anunció, aparte de la retrocompatibilidad, porque ya sabéis que Xbox One X no es una consola nueva, sino que es una evolución, digamos, de Xbox One, que pasa por la S y ahora pasa por esta X, mucho más potente, y esto lo que va a permitir es que sea totalmente compatible y una de las cosas que es compatible es el mando. El mando es idéntico al que tenemos en Xbox One S, con este pequeño colgado en los laterales para un mejor agarre, o sea que ahí no va a haber ningún tipo de modificación y por lo tanto todos los juegos de Xbox One sirven en Xbox One X. ¿Qué tiene de ventaja? Principalmente que gracias a esa potencia vamos a tener mejores gráficos. Ya no solo los juegos que vayan a ir saliendo nuevos, que sean tanto exclusivos de Microsoft como de Steel Parties, que van a tener un mejor rendimiento, como ya hemos podido ver, por ejemplo, en PlayStation 4 Pro, sino que además vamos a tener parches para esos juegos que ya salieron. O sea, ya se anunció en The Witcher 3, por ejemplo, Final Fantasy XV... Vamos a tener una serie de videojuegos que a partir de ahora, si tenemos una Xbox One X, vamos a poder jugarlos mejor gracias a eso. ¿Qué tenemos además? Como venimos de Xbox One S y de Xbox One original, tenemos también retrocompatibilidad con 360. En ese sentido, todo se mantiene igual, también lo que es el tema de la interfaz se va a mantener, no va a haber ninguna modificación y como ya se anunció en el E3, que ya lo sabréis, tenemos también compatibilidad ahora con la primera Xbox. No se ha anunciado todavía muchos juegos, pero igual que han ido trabajando poco a poco con los E360, que prácticamente todas las semanas tenemos juegos nuevos, también han dicho que lo iban a hacer así en Xbox, no tanto volumen porque tampoco hubo tantos juegos, pero sí que es cierto que ya podemos estar hablando prácticamente de la Xbox One definitiva, por decirlo de alguna manera, porque vamos a poder jugar a todo, ya no solo a estos nuevos videojuegos que se verán mejor, sino también a los de One, a los de Xbox 360 y a los de Xbox One original. Así que nada, eso es un poco para que os hagáis una idea de lo que es la consola, como os he dicho antes, 7 de noviembre, 499 euros, una consola muy muy potente, la más potente del mercado, sin duda, y nada, ya os digo que el diseño nos ha gustado mucho, muy elegante, muy sofisticado y sobre todo no ocupa mucho espacio y esa nueva refrigeración por vapor o líquida y ese cable externo que no tiene la fuente de alimentación, pues la verdad es que se agradece. Así que nada, un saludo.